Amiga del alma Me duele verte así una vez más Tu rostro con marcas Tus ojos ya cansados de llorar Termina con esto Que este cobarde no te toque más Si quieres te ayudo Yo pude salir de algo igual Una mañana me miré al espejo Y me dije carina ¿Por qué te aguantas esto? Y con mucho valor Puse punto final No tengas miedo Y menos a un cobarde A un gil que solamente Agregue a una mujer No tengas miedo Que nadie es más que nadie El mundo no se acaba Porque no estés con él Ya encontrarás un hombre de verdad Que te sepa querer Termina con esto Que este cobarde no te toque más Si quieres te ayudo Yo pude salir de algo igual Una mañana me miré al espejo Y me dije carina ¿Por qué te aguantas esto? Y con mucho valor Y con mucho valor Puse punto final No tengas miedo Y menos a un cobarde A un gil que solamente Agregue a una mujer No tengas miedo Que nadie es más que nadie El mundo no se acaba Porque no estés con él Ya encontrarás un hombre de verdad Que te sepa querer Ya encontrarás un hombre de verdad Ya encontrarás un hombre de verdad Ya encontrarás un hombre de verdad Ya encontrarás